¡Aplausos! La vida en tu cuerpo, cuando tu vientre se vuelve mi hogar Sombras dos almas y un corazón, la magia no entiende de luz Y tiembla la noche más larga, y arranca sueños que robaste tú Es como el fuego, un descuido de cielo, el veneno más bello La lucha que te hace sufrir Enveniva, de amor enveniva Es el mismo espegismo insatiable, hay que te hace vivir Morir Desnudos y tiempos milímetros, vivimos detrás del cristal Nada podría engañarme, mientras tu mano no quiebre este instante idea Es como el sueño, un error del infierno Sonido, la lucha que te hace niñando Es como el sueño, un examen, elmercamos, vivimos detrás del cristal Es como el sueño, el medio de que te hace vivir Es como el sueño, el primer lugar de mi Música Ya puedo morir, ya sé lo que es vivir Dime que no te irás, siento que eres real La vida y amor encendida Desde el mismo espectro insatiable que te hace vivir Conciente un golpe de suerte En la llena sonrilla de eternas canciones de vivir Morir Gracias 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 Gracias